Guayo aquí invadiendo la zona Callate Callate Que bueno, entonces nos preparamos para prevenciar esta pelea aquí Administración no sabe qué hacer, está comiendo, está en la compu, está cambiando cámaras Está en un colapso mental y tenemos Toon Link contra Contra Daisy, que es lo mismo que Toon Link No vamos a ver qué tal funciona Bueno, al parecer está algo parejo en comparación con otros sacos que me pique Fred 50-50, pero Fred lleva la ventaja y le quita el stock por un back Me refiero de haber dicho aquí algo parejo Aquí estaba puesto No sé quién fue el último que lo agarró acá Bueno, problemas de administración aquí con el llavero Yo tengo una argolla extra ¿Seguro? Ah bueno Tenemos que, bueno, todavía Big Fred lleva la ventaja sobre el stock El primo, el primo a Fib se va Se va a ponerse su happy moment Como a Kako Parece que Milo no logra ver cómo le quita el stock A Big Fred Por los momentos Big Fred logra hacer mucho daño en el stock de Milo No conecta ese software de parte de Toon Link ¿Qué tal? ¡Stange! ¡Side B! ¡Está listo! Bueno, huele a Virgo, pero como siempre vamos a hacer el commentary course Bueno gente, aquí vino GG a decir que está en el top 8 de Street Pero desde Pulse porque solo eran 8 pelones Podemos ver que Milo ya quitó el stock No es Virgo, pero no lo ha tocado todavía Ok, el dash attack no funciona Grab ¿Qué conversión hace Fred? No lo... Está en Guatemala ¿Qué tal? Podemos ver Grab, lo saca del stage Vamos a ver cómo regresa Milo Pega el... Pega el Rábano Pega el Grab Pega el side B Jugadores están en ambos extremos del stage Pero con Milo con ultimate stock Y 90% de porcentaje Vamos a ver si Milo se logra recuperar Oh, Viga Roja puede hacer el confirm ¡Uy! Quiso leer ahí algo, pero no le funcionó Hizo el Kerov Attack Milo Uy, hace Backer, lo saca del stage Ok, parece... Oh, y falla el Fer Big Fred Parece que... Está muy cerca Fred De conocer un punición ahí Para quitar el stock El up B a Milo Manda lejos a Big Fred Conecta el Boomerang Spameando Milo Backer de parte de Fred Y manda a Free ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Uff! Lo engaña y le dice Toma perro con la corona Y estoy ahí viendo... Le hice descoder lo que vos querás Igual te voy a papear le digo Sencillo Vamos a ver Milo cómo hace para... Para jugar... Contra esa pitch O si Big Fred hace el cambio A Rosalina o a Bayonetta Laslo enojado porque no lo esperaron Para el torneo Gracias a mi decisión Mi administración no me pone la pantalla Gracias administración te quiero mucho Y no pone el... Y no pone el... Y no pone el... Bueno... Vamos a Final Destination Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Parece que... Bueno Milo hizo 31% Pero... Fred conectando varios ahí con Zeptus Ah... Esto está... Vamos a ver qué tal le funciona a Milo Final Destination Ok... No leyó el Tech Chase Fred... No está de conectar neutrales pero... Tampoco nada... Conecta un Backer Off stage... Uy... Le agarra la sombrilla... Buen dodge... Tato se va... Ok... No logra sacarle provecho al Edge Corp... Ok... Parece que estamos... Por el momento Fred lleva la ventaja Pero Milo tiene una bomba... Vaya... Hace un off match... En vez de hacer otra opción... Ok... Parece que... Off stage Milo... Vamos a ver cómo hace... Vamos a ver Fred... Que opción toma... Buen Roll In... De Milo... Fer conecta... Uy... Bombita... Vamos a ver qué le hace Milo... No hace... Que dolor a conectar ese con Fer... Ah... Pero Fred... Le conecta un Fer... Y pues por el momento... Quita la primera stock... Del lado de Milo... Le damos a Macaco... Macaco está con una cara... De que quiere ir al baño... Pero no hay agua gente... Otra vez... No hay agua... 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 Otra vez... No hay agua... Ok... Parece que... Milo lleva 50% de daño... Eh... No logra conectar a Milo... Para poder quitarle la stock... Big Fred sigue acumulando daño... Lo saca del stage con el... Eh... Agarra la bomba... Ok... Logra quitar a Milo... No hay agua... 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 Ok... Parece que Milo... Está jugando algo más neutral... Le hace un OP... Manda lejos... Ok... Parece... Milo quiere hacer sus conversiones... Ok... Pero Fred no se deja... No conecta el OP... Segunda vez... Ok... Lee... Pero no logra aceptar ese OP... Ok... OP de parte de Milo... Manda lejos... Ok... Parece que... De parte de los jugadores... No hace un movimiento fuerte... Hasta ahora... El Downsman... De Deci... Perdón... Es lo mismo... Y... No logra conectar ese OP... Vamos a ver... Hace el OP... Pero no logra matar... Porque Fred tiene DI... Vamos a ver... Conecta el Backer... Fred... Y esta vez... Si... Lora... Quita la Stock... Vamos a ver... Vamos a ver... Si Milo logra... Conseguir ese Stock... De parte de Fred... No... No... Lora conectar otro... Pero el Backer... El Back Throw... Va a ser suficiente... Soto con su mochila... Parece que ya se quiere ir... Ya se quiere ir... Dice... Pero no puede... Porque... ¿Con quién vas Soto? Hasta que le ganen... Dice Soto... Este par de patos... Nos vemos... Dice Soto... El Backer... 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 Bueno... Parece que... Última Stock... De ambos jugadores... Vamos a ver... Quien logra hacer... Confirm primero... Si Fred... Lora confirmar su set... O... Ya se va... O Milo... Lora... Dan... 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 Pero que... Te fuiste loser ya... Te fuiste loser ya... Dan... Dan... Dan flexiando... Última Stock... 100%... De ambos jugadores... Sale Mr. Soto... A este muchacho... Le han salido... Que... 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 Que feo soy eso... No... Todo su feo...